Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Agustín Zhao Rong, presbítero y compañeros mártires. Agustín Zhao, o Zhao, era un joven soldado chino que quedó impresionado por el testimonio de los misioneros que en el siglo XIX llegaron a esas tierras. Fue bautizado y ordenado sacerdote. Luego de que se desató la persecución contra los católicos, fue cruelmente torturado y martirizado junto con otros 119 compañeros en el año 1815. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada, nos ponemos ante el Señor y le pedimos perdón humildemente por todos nuestros pecados y nuestras faltas. Oh Señor, bendita, bendita, bendita de nosotros. Oh Señor, bendita, 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 bendita todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Jacob partió de Berseba y se dirigió hacia Haram. De pronto llegó a un lugar y se detuvo en él para pasar la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso como almohada y se acostó allí. Entonces tuvo un sueño. Vio una escalinata que estaba apoyada sobre la tierra y cuyo extremo superior tocaba el cielo. Por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Y el Señor, de pie junto a él, le decía, Yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde estás acostado. Tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el este y el oeste, el norte y el sur. Y por ti y tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra. Yo estoy contigo. Te protegeré dondequiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que te prometo. Jacob se despertó de su sueño y exclamó, Verdaderamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y lleno de temor añadió, Qué temible es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. A la madrugada del día siguiente, Jacob tomó la piedra que le había servido de almohada, la erigió como piedra conmemorativa y derramó aceite sobre ella. Y a ese lugar, que antes se llamaba Luz, lo llamó Betel, que significa casa de Dios. Luego Jacob hizo este voto. Si Dios me acompaña y me protege durante el viaje que estoy realizando, si me da pan para comer y ropa para vestirme, y si puedo regresar sano y salvo a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra conmemorativa que acabo de erigir será la casa de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Tú, que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor mi refugio y mi baluarte, mi Dios, en quien confío. Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa. Te cubrirá con sus plumas y hallarás un refugio bajo sus alas. Dios mío, confío en ti. Él se entregó a mí, por eso yo lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Estaré con él en el peligro. Dios mío, confío en ti. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se presentó a Jesús, un alto jefe, postrándose ante él, le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragia desde hacía doce años. Y le tocó los flecos de su manto, pensando, con solo tocar su manto quedaré sana. Jesús se dio cuenta y al verla le dijo, ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese instante la mujer quedó sana. Al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba y dijo, Retírense, la niña no está muerta, sino que duerme. Y se reían de él. Cuando hicieron salir a la gente, él entró, la tomó de la mano y ella se levantó. Esta noticia se divulgó por aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante lo que nosotros escuchamos aquí en este evangelio. Este papá, verá, de la niña que se acerca. Estaba enferma, todos, todos sabían, verá, de su enfermedad. Y todos también piden clemencia por esta niña. Aquí nosotros encontramos este gesto tan lindo de parte de Jesús. Ellos se acercan y le piden, le ruegan a Jesús, pero Jesús entonces no tiene tanto problema. Jesús enseguida, verá, cuando hay interés. Se presentó a Jesús, un alto jefe, postrándose ante él. Son actitudes maravillosas, verá, que nos va diciendo. Es decir, Señor, yo creo. Señor, yo espero. Señor, tengo fe verdaderamente. La fe es la que mueve montañas, verá, pero aquí no es luego tanto por una cuestión del milagrerismo. ¿Saben por qué? Porque si nosotros de por sí tenemos fe, Jesús después al final va a decir, verá, tu fe te ha salvado. Es decir, en la medida en que nosotros tenemos fe, en la medida en que nosotros confiamos, nosotros mismos somos capaces, ¿verdad?, de arrodillarnos, de pedir, de insistir, de buscar, hasta encontrar el camino de sanación, de salvación. Este papá, este alto jefe, viene y se postra ante Jesús. Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. Fíjense, queridos hermanos, qué bueno, qué interesante. Ven a imponerle tu mano y vivirá. Esta es la confianza total de este alto jefe. Jesús se levantó y siguió con sus discípulos. Entonces se acercaron. Aquí viene en escena otro elemento. Esta mujer que padecía de hemorragias y al mismo tiempo dice 12 años, 3 por 4, había gastado todo. Quiere decir, se hizo ya todo, incluso lo imposible, incluso lo imposible, pero nadie le pudo curar. Pero de nuevo aquí nos muestra la fe de esta mujer, ¿verdad? O sea, se acerca por detrás, tiene mucha fe, confía. Aquí nos está animando en realidad San Mateo, nos está animando a tener mucha fe, a tener mucha confianza. Porque ya decíamos recién, es la fe la que mueve montañas. Pero como le está diciendo, no en el sentido de un milagrerismo, para que suceda un milagro simplemente, como una cosa totalmente fuera de nuestra realidad. Sino que aquí el milagro significa consecuencia. Significa consecuencia de nuestro creer, de nuestro adherirnos, de nuestro luchar, de nuestro procurar. A Dios rogando y con el mazo dando vendría a ser esto, ¿verdad? Esta mujer cree que Jesús verdaderamente la va a sanar y por eso ahora da el paso, va y lo toca. Este alto jefe cree que su hija, a pesar de que haya muerto, el Señor lo va a resucitar. Entonces va, da el paso, se arrodilla, le pide. Señor, ven, por favor, resucítanla. Entonces se dan cuenta, aquí van los dos elementos. Entonces el pedir al Señor no es un pedir sin consecuencias para nosotros, o mejor dicho, sin compromiso para nosotros. Sino que el hecho de que yo me acerque a Jesús para pedirle algo, ya de por sí a mí me está exigiendo. Me está exigiendo acción. Me está exigiendo que yo haga algo, ¿verdad? Por los demás, por eso que estoy pidiendo. La mujer piensa, con solo tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo, ten confianza, hija mía, tu fe te ha salvado. Ahí está. Quiere decir que el adherirse a Jesús hace que nosotros actuemos. Upea con la dice. Upea la ñandeña, entendea. Porque muchas veces nosotros, sobre todo por influencias protestantes, ya huero zapuca y todo como si fuese que viene de arriba. Y tenemos mucha influencia en ese sentido últimamente, ¿verdad? Que estamos ahí gritando, estamos pidiendo, estamos, ah, porque dice esto, ah, porque dice aquello. Entonces, upea la ñandeña recibita la gracia especial, ¿verdad? No, la gracia del Señor es verdaderamente creer tanto en las capacidades y en la fuerza que Dios nos ha regalado, que hace y produce en nosotros lo esencial y lo fundamental para que nosotros podamos conquistar. Porque el Señor ya nos dio, tomen, vamos, goyandeña, de llana. Somos nosotros quienes tenemos que luchar, buscar, hasta encontrar, ¿verdad? Esa gracia que Él nos regala. Y ahí al llegar a la casa del jefe, Jesús vio que todos tocan la música, lo hace salir. Porque estos son justamente aquellos que no creen, ¿verdad? Se están lamentando. Entonces lo hace salir. Es decir, retírense, la niña no está muerta. ¿Confían o no confían? O ustedes están aquí simplemente. Pene, shi, o, venen, ha, se, y nada, peguero, viay, hui, en las capacidades y en las fuerzas que Dios mismo ya les ha dado a ustedes. Se reían de Él, incluso, ¿verdad? Se reían incluso de Jesús. Jesús entró, la tomó de la mano y ella se levantó. Queridos amigos, vamos a pedir esta gracia y ojalá, como termina el Evangelio, dice, esta noticia se divulgó por aquella región. Que ojalá que esta noticia, de que nosotros tenemos la fuerza, ¿verdad? De hacer crecer el reino de Dios, porque creemos y porque confiamos en el Señor, se pueda divulgar entre nosotros. Que todos creamos esto. Que somos nosotros, los portadores de la gracia de Dios, para la renovación del mundo, la familia, el país y nuestra propia vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Señor, ayúdanos a tener paciencia. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestra iglesia, para que sea la señal visible de la presencia de Dios para los hombres y mujeres de hoy, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que confíen siempre en la promesa y en la presencia poderosa de Dios, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por las autoridades de nuestro país, para que escuchen y respeten la voluntad de Dios, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestras familias, para que se pongan en marcha por el camino de la unidad y de la solidaridad, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Dios Padre bondadoso, escuche todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. El cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo Con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha fe y con mucha confianza Decimos la oración que Él nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea el nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo Jesucristo Corigt a tu Jesucristo Jesucristo Jesucristo, tu pañan queñara obeñara, y el que habla, al caipara, fue huir, o re, por ya, fue huir, Jesucristo, tu pañan queñara obeñara, y el que habla, al caipara, fue huir, o re, por ya, fue huir, Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Más allá de mi seguridad quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Oración final. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Hemos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. María Santísima Elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del Salvador, Reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Oh María, Santísima Elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del Salvador, Reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Mirar del Salvador, el Salvador, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.